Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización haber contado con mi colaboración. Cuando se me ofreció la posibilidad de participar en este webinar, empecé a dar vueltas sobre lo que era envejecimiento activo. Definiciones que he encontrado, que seguramente ustedes las conocen mucho mejor que yo, pero para hacer un poquito de reflexión, un poco de entrada, el envejecimiento activo, el concepto que está definido por la OMS como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Se habla de siete claves, puntos claves para un envejecimiento activo. Vamos a repasarlos. Ejercicio diario, acorde a la salud de cada cual, llevar una dieta sana y equilibrada, estar en contacto con la naturaleza, mantener la mente activa, tener relaciones sociales y familiares, hacer actividades para mantenerse ocupado y seguir buenas rutinas de descanso. Mi experiencia me dice que efectivamente hay un número importante de personas que pueden realizar cada uno de estos puntos claves, pero tengo otra, digamos que tengo tres cabezas y una de ellas me dice que no siempre es así, no siempre se puede acceder con milfo a todos estos puntos claves. Cuando yo estudié enfermería, ahora he hecho 30 años, mi objetivo en primer lugar era ayudar a los demás, a las personas que se encontraran con alguna dificultad de salud, físicamente, mentalmente, etc. Pero, sobre todo, era colaborar en conseguir realizar los sueños que tengan estas personas mayores. Sí que lo he intentado desde hace 30 años, a veces lo he conseguido, a veces no. Si tenemos tiempo, he hecho un poco de relación de actividades que para mí han sido extraordinarias, compartirlas con personas mayores que he cuidado. Pero, ya aprovechando que estamos en el 2021, que estamos, parece, saliendo de una pandemia, diría que uno de mis objetivos durante la pandemia y una cosa que me ayudó a poder continuar, a poder continuar con una mínima ilusión, era cumplir los deseos que ellos me iban pidiendo. Y yo hice una lista de, cuando salgamos de esta, yo les decía, ¿qué, qué, qué? Piensa, cuando salgamos de esta, tenemos que ir aquí, cuando salgamos de esta, tenemos que hacer eso. Y, ahora, desde 2021, vamos cumpliendo estos pequeños deseos de cada uno. Decirles también que requiere mucho tiempo, no solo profesional, sino también personal, pero la satisfacción es máxima. Y vuelvo a mis inicios, a cómo ayudar a las personas mayores a cumplir sus deseos. Como les decía, y para no perderlos, tengo tres cabezas. Como enfermera, he estado unos siete u ocho años dando clases a estudiantes de enfermería. Eran estudiantes de segundo, del grado de enfermería, y mi sorpresa fue los primeros años, el poco interés que despertaba la geriatría para ellos. Es una asignatura que no atrae, de entrada. Hay poca gente que se quiera dedicar a la geriatría durante la carrera. Tienen un estereotipo de vejez estática en muchos aspectos inexistente, como si no existiera la gente mayor. Se sorprenden cuando, perdonen, cuando les explico que las personas mayores son capaces de todo si tienen un buen acompañamiento enfermero. Insisto en la profesión enfermera, porque podemos actuar en todas las fases de la vida, pero en la etapa de la vejez es cuando pienso que tiene mucho más sentido nuestra profesión. En la gente joven que estudiaba, encontré muchos de los mitos que se ha referido la doctora García, como de estáticos, personas mayores estáticas. Por ejemplo, me sorprendía mucho que los tenían como seres asexuados, sin sexualidad, seres que repetían siempre lo mismo, que siempre estaban con las historias, pocas ganas de aprender, pocas ganas de ir. Y, claro, yo les iba explicando experiencias personales que había tenido de gente mayor y la verdad es que se sorprendían. Después de dos años, de los dos primeros años que fueron muy duros para mí para dar clase, porque me costaba motivar a los alumnos, empezaba las clases, el tercer año empecé la clase preguntando a mis ochenta y pico alumnos cuántos de ellos se habían planteado dedicarse a cuidar gente mayor. Y mi decepción era que se levantaban un par de manos el año que tenía más éxito. Y yo experimentaba hacer todas las clases y cuando acababan las clases les volví a preguntar. Ahora, por casualidad, alguien después de estas clases, después de oír, después de ver a las personas mayores, porque me llevaba a personas mayores a la clase y que hablaran con ellos sobre algún tema, etcétera, etcétera. Por ejemplo, enfermeras, me llevaba a enfermeras para que explicaran los inicios de su profesión a los alumnos jóvenes y cuando acababa el curso les volví a preguntar y mi sorpresa fue que conseguía diez, quince personas que se planteaban ahora si no hubiera la posibilidad de trabajar con gente mayor que no les importaría de entrada. Por lo tanto, pensé que mi huella entusiasta hacia la gente mayor contribuía a un interés. Les quiero decir en este punto que les hablaba mucho de historia de vida. Como enfermera, una de las cosas que más satisfacción me produce es conocer la historia de vida de las personas. La historia de vida de las personas mayores que cuido, les pregunto cuándo nacieron, lo relaciono con la época, si era la guerra civil, después de la guerra civil, etcétera, etcétera. Disculpen, hablamos de su etapa infantil, de su etapa juvenil, del primer enamoramiento, la primera pareja, si se casaron, si no se casaron, estudios, trabajos, etcétera, etcétera, hasta llegar al momento actual. Esta experiencia a mí me ayuda a cuidar a las personas mejores, pero a los alumnos les hacía realizar una historia de vida de una persona mayor. Fuera un abuelo, fuera un vecino, fuera un conocido, un familiar, etcétera, etcétera. Decirles que cuando yo les explicaba en qué consistía el trabajo, los alumnos se ponían las manos en la cabeza que era muy dificultoso, que no les interesaba. Yo les obligaba, lo tenéis que hacer, lo tenéis que hacer, si queréis tal nota. Bueno, decirles que una vez empezaban el trabajo, cada día tenían cosas por preguntarme, pero más que nada para enseñarme. Mira qué persona mayor, mira, ¿a qué es guapa? Mira, le he llevado un pastel. Mira, hemos ido a comprar juntas mientras hablábamos de la historia de vida. En fin, que fue evolucionando este trabajo y algunos años me lo presentaban en vídeo, luego algún trabajo lo visualizábamos juntos en clase. Bueno, entusiasmó el trabajo. Para decirles, para intentar enganchar a la gente joven a conocer a la gente mayor y ver que ni de estáticos, ni de ningún mito ni estereotipo que tenían marcado era real. ¿De acuerdo? Pasada esta etapa de experiencia en la universidad, bueno, paralelamente yo empecé a trabajar, lo que me interesaba a mí era la gente mayor desde el principio y el tipo de paciente crónico, ¿vale? Como enfermera en residencia descubrí un mundo nuevo y uno de mis objetivos, seguía con el de cumplir los sueños, pero era también de abrir la residencia, hacer una... O bien que los residentes salieran a la calle y la gente los conociera, mantuvieran el contacto con los vecinos, con los conocidos, con los familiares, y si no se podía, que fuera el entorno que entrara en la residencia. Actividades, contactos con escuelas de música. Oye, cuando tengáis una etapa que hagáis un ensayo, venid a la residencia y hacéis el último ensayo con público. Decir que el público mayor, de residencia mayor, es muy agradecido. Grandes aplausos, hablaban con ellos, se quedaban un rato hablando. Yo pienso que el contacto intergeneracional es básico y estimulaba a los dos y les hacía tener una realidad diferente que no fuera únicamente estar con los compañeros. Cosas que descubrí más. Muchas veces las actividades que decimos para mantener la mente activa, para el envejecimiento activo, muchas de las actividades que se realizan en las residencias, para mí no son adecuadas. Yo misma me pongo en el lugar y digo, yo esta actividad no la haría, porque no me gusta para nada. Son muy generales, no tienen en cuenta la particularidad de las personas, no es lo mismo una persona mayor joven que una persona mayor muy mayor, no es lo mismo una persona que está sentada en una silla de ruedas que puede andar, no es lo mismo. Muchas veces son actividades infantilizantes, dibujos de muñecos, que no escuelgan cosas en la pared, bueno, que no me acabo de gustar. Muchas veces no se les pregunta qué les gustaría realizar, sino que se les dice, vamos a hacer una actividad sin preguntar qué es lo que desearían. Muchas veces son actividades poco motivadoras. La mayoría de personas mayores les gusta hacer actividades que ya han hecho, ya les gustaba, o bien actividades que no tienen nada que ver con darle a una pelota, sino como salir a cenar, hacer un vermouth con los compañeros, alguna actividad que genere sorpresa, ¿vale? Actividad que les dé seguridad, que ellas sepan hacerlo, pero también que genere sorpresa y que salga un poquito de la rutina residencial. ¿Vale? Por último, bueno, luego retomaremos este tema, pero otra de las experiencias, otra de las cabezas que tengo es mi experiencia como enfermera referente del Grupo 65. Les explico qué es el Grupo 65. Del Colegio Profesional de Enfermeras de Barcelona, a petición de un grupo de enfermeras jubiladas, se creó el Grupo 65. El Grupo 65 es el grupo de enfermeras y enfermeros jubilados, del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeras de Barcelona, que realizan una serie de actividades durante el curso. No cualquier actividad, ni una actividad que yo me invente, sino que ellas gestionan las actividades que quieren realizar. Para ponerles ejemplos, este año, bueno, en el 2020 hemos realizado actividades online, que yo me sorprendí del éxito que tuvieron, pero actividades que realizan, por ejemplo, tenemos siete líneas de inglés, de diferentes niveles de inglés. Mucha gente joven me dice, ¿y para qué quieren? ¿Para qué quieren los abuelos de inglés? ¿Quieren para aprender? Muchas veces las enfermeras, durante su vida profesional, no han tenido tiempo de estudiar inglés y, ahora que se han jubilado, deciden estudiar inglés. Inglés, francés, realizan pilates, marcha nórdica, pintura, restauración de muebles, restauración de objetos pequeños, bueno, infinidad de actividades. Ahora, tenemos en proyecto, por ejemplo, este trimestre, una charla sobre física cuántica. Bueno, también, gente de mi entorno me dice, ¿cómo les va a interesar la física cuántica? Pues, es interesantísimo, hay muchísima gente apuntada, están súper interesadas. ¿Vale? ¿Qué les mueve a las enfermeras jubiladas? ¿Qué quieren? ¿Qué les interesa? ¿Les interesan actividades que les aporten, en primer lugar, conocimiento? Sorpresa, cosas nuevas. ¿Que la actividad tenga un plus cultural? No les satisface cualquier actividad, no, que tenga nivel cultural. ¿Que el profesor sea experto? No sirve cualquier profesor, tiene que ser un profesor experto y con capacidad de adaptación a ellos. ¿Les gustan los grupos pequeños? No quieren masificación, quieren grupos pequeños. Sobre todo, muchas veces quieren su propio grupo. Aunque no aumenten de nivel de inglés, pasen de nivel, prefieren estar con su grupo que aumentar el nivel. Quieren aulas con todas las comodidades, no les sirve cualquier aula, ¿eh? Quieren buen trato, quieren capacidad de adaptación del personal, nuestro, etcétera. Y con posibilidad de opinar, de cambiar, de decidir si no les gusta este profesor, si no les gusta este curso, si no les gusta el horario, que tengan capacidad de cambiar. Dicho todo eso, y centrando mis tres cabezas, para resumir, yo reflexioné en, ¿qué se necesita para tener o favorecer un envejecimiento activo a las personas mayores? En primer lugar, mi opinión, una red social apropiada, o sea, actividades adecuadas, el contacto intergeneral adicional, he visto que es fabuloso, tanto con niños pequeños, con bebés, con niños de guardería, como adolescentes, no importa. Que los centros donde estén los residentes o las personas mayores, estén en el centro, en el centro de la ciudad, en el centro de una actividad, que estén, que ellos sean el centro. Que los profesionales que atiendan o que ayuden o que realicen las actividades, estén sobre todo bien preparados, pero no tan solo eso, bien motivados y sobre todo bien pagados. Actualmente, hay una escasez de enfermeras para trabajar en centros residenciales, evidentemente, no me extrañas, están muy mal pagadas, horarios en muchas horas, mal reconocidas, etcétera, etcétera. Las actividades. Yo pienso que muchas veces tendríamos que empezar antes ya de hacer los mayores, antes de la jubilación. También pienso que las personas mayores que ahora estamos cuidando es diferente porque muchas no han tenido oportunidad de realizar actividades fuera del hogar o de sus trabajos, etcétera, etcétera, y muchas veces no saben qué hacer con su tiempo libre. Las personas de mi edad, entre 50 y 60, pienso que ya tenemos otra visión y que cuando nosotros nos vayamos haciendo mayores ya estamos ahora, en este momento, planteando o pensando qué haremos cuando seamos mayores. Me estoy alargando demasiado si tengo que cortar corto. Una cosa muy importante, empoderar a la persona mayor, darle valor, darle poder a esa persona, pero real, un poder real. Las residencias, ya lo he dicho, que tengan buena comunicación con el pueblo, la ciudad, lo que sea, a la atención centrada en la persona, este modelo de atención que busca y prioriza la calidad de vida de las personas mayores, está muy de moda, pero yo dudo que se realice realmente, ¿vale? Porque es muy difícil de realizar, ¿vale? Que la persona sea el centro y que se respete todo lo que esta persona piense. O la sociedad implica a las personas mayores en todos los niveles, incluso en innovación, por poner un ejemplo, o perderemos mucho conocimiento y experiencia. Hay que realizar actividades para la conservación del conocimiento de estas personas mayores, porque dentro de nada se van a ir y ya no tendremos oportunidad de rescatar este conocimiento. Costumbres, profesiones que van desapareciendo, el estereotipo de la edad está muy presente en todos los ámbitos. No utilizar el lenguaje peyorativo hacia personas mayores. Yo oigo jóvenes, ¿no? Pareces un viejo o este móvil es viejo porque está retrasado, porque no va bien, porque no sale por las noches. Bueno, ¿qué pasa? Derecho a no hacer nada. Aquí quería llegar yo. Envejecimiento activo, sí, no. ¿Pueden las personas si deciden no hacer nada les respetaremos que no hagan nada o bien hacer lo que uno quiera? Si uno quiere hacer una actividad que no está prevista, que no está, pero que a él le gustaría hacer, yo pienso que como enfermera yo tengo el deber de cumplir que esa persona pueda realizarla. También invito que reflexionemos sobre qué hacían nuestros abuelos, muy diferente de lo que hacían nuestros padres y muy diferente de lo que estamos haciendo nosotros y de lo que nos gusta. Mirar la televisión si considera actividad porque yo cuido personas que quieren ver la televisión única y exclusivamente. Hay que tener en cuenta factores también de soledad, de estado mental, de estado físico para adaptar las actividades. No es que una persona no pueda realizarla sino es que hay que adaptar la actividad a esta persona. He oído hace poco que la vejez saludable no es saludable si no es activa. Bueno, entonces ¿nosotros somos una actividad una sociedad saludable o no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace prepararnos para nuestra vejez? ¿Qué pensáis? La vejez podría ser una etapa para aprender, para disfrutar, para compartir y muchas veces para enmendar el timón de nuestra vida. Como enfermera he sido testimonio de giros de vida en esta etapa que han puesto paz, han liberado de corsés a las personas y en definitiva han sido más felices. Muchas gracias por vuestra atención.